Móvil 154 base QRB Señor, diríjase por favor sobre el corredor a la altura de la vía del tren, antes del río sería Ingreso en SMS, estarían tres Natalia tirando piedras tirando piedras hacia los vehículos OCA, copiado Uy, ya la punta Móvil 154 Móvil 154 Bueno, tenemos a una Natalia arriba de la vía porque en la policía se va a validar, la acompaña, fíjale Móvil 154 Móvil 154 Tenemos a una Natalia acá, el grupito ese que estaba arriba de la vía Estos estaban con humedas también, ya nos tiraron los autos y nos bajamos crías son los dos mayores, en un bagullo Mándame el TP, y cuando sigo a la comisaría te los cursos, porque tiene documento, tiene nada A ver ahí te mando el TP Móvil 154 Móvil 154 Música Música Gracias por ver el video.